hola qué tal amigos del salvador mágico cómo están bueno aprovechando que andaba dando una vueltecita aquí por los planes de renderos que me andaba comiendo unas pupusitas quise venirles a mostrar cómo van los avances del mirador de la puerta del diablo como pueden observar se han construido algunas pérgolas algunos kioscos y algunos merenderos para que las familias extranjeras y salvadoreñas puedan disfrutar de este excelente lugar turístico aún faltan algunos detalles pero está casi por finalizarse esta bonita obra así que dentro de unos meses vamos a poder disfrutar de este mirador tan hermoso de la puerta del diablo el cual había estado cerrado por mucho tiempo bueno y aprovechando además este bonito viaje quiero decirles que me subí a una de las montañitas cercanas a este lugar para captar estas imágenes que yo estoy seguro que les van a encantar como ven en este momento estaba cayendo un leve chubasco sobre las montañas de la puerta del diablo pero hace de este paisaje algo fenomenal eso no impidió que nosotros grabáramos y las nubes las logramos captar justo abajo de nosotros así que espero les haya gustado este breve vídeo desde este lugar tan hermoso de nuestro bello el salvador y quiero aprovechar para enviarle un saludo a las personas que nos ven en todo el mundo en australia en españa en méxico en argentina en eeuu y en todos los lugares no olviden suscribirse a este su canal el salvador mágico cuídense mucho bendiciones